Buen día tengan todos ustedes aficionados sean bienvenidos a un vídeo más anteriormente hablamos sobre las técnicas de construcción del barro ahora hay que aprender sobre las técnicas que los humanos usaron al esculpir piezas más pequeñas pero antes de adentrarnos en la historia es importante tener en claro cuatro palabras clave arcilla cerámica alfarería y porcelana empecemos por la arcilla te acuerdas cuando hablamos del barro en el vídeo anterior el barro hace su aparición como material de construcción es un material semilíquido que contiene agua arena polvo y arcilla muy fácil de conseguir y de manejar la arcilla es un componente del barro de hecho es lo que ayuda a que la tierra sea moldeable está hecha de sedimentos los sedimentos son pequeñas partículas en polvo que cuando se juntan forman un material más duro hasta una roca tan grande como una montaña pero si golpeamos con fuerza vamos a ver cómo esos sedimentos se deshacen poco a poco y así nace la arcilla golpeando más y más y más hasta conseguir un polvo súper súper fino más fino que la arena del mar después cuando agregamos agua esos sedimentos se van a ir juntando poco a poco así es como tenemos esa masa moldeable con la que podemos trabajar como vienen de una roca pues a la hora de secarse vuelven a recuperar esa consistencia tan dura el color y la textura de la arcilla varía dependiendo los minerales que contenga por ejemplo la arcilla roja contiene más óxido de hierro y es la más usada para moldearse usando un torno de alfarero mientras la arcilla grés contiene más feldespato un mineral de aluminio y eso la hace más fácil moldear a mano ya que es más dura que la arcilla roja cerámica qué es la cerámica en pocas palabras la cerámica es el arte de fabricar objetos con arcilla cocida o sea arcilla horneada a los artesanos a los artesanos que se dedican a fabricar cerámica se les llama ceramistas también se usa la palabra cerámica para referirse a las colecciones de arcilla de diferentes países como cerámica mexicana cerámica griega cerámica española entre otras tres la alfarería esta es una técnica de fabricar objetos de cerámica usando una rueda giratoria llamada torno los ceramistas expertos en esta técnica se les llama alfareros y la porcelana podríamos decir que la porcelana es un tipo de arcilla una arcilla mucho más sofisticada este tipo de arcilla contiene más cantidades de cuarzo y caolín minerales especiales que le dan ese característico color blanco en su fabricación necesita más presión que la arcilla normal generalmente se usan moldes para fabricar estas piezas tan delicadas y a la hora de coserse en el horno necesita más temperatura que una arcilla convencional esto la hace más dura y transparente hasta casi parecer un objeto de vidrio por su elaborado proceso es mucho más costosa y solía ser la vajilla que usaban las personas prominentes como emperadores reyes y familias adhineradas y también son conocidas por esos diseños ornamentales tan delicados pequeñitos y finos en conclusión diré que este vídeo es más como una especie de notas que te van a ayudar a entender más más adelante el contexto de las cosas a partir de aquí la historia del arte se comenzará a ser cada vez más extensa y profunda así que espero que les haya gustado esta breve explicación abajo encontrarán las bibliografías y otras fuentes de información en el siguiente vídeo entraremos a lo que ya nos compete la escultura de barro en la historia del arte comenzando por lo más primitivo hasta lo más moderno